dios le bendiga a mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle a nuestro contenido y ayudarnos compartiendo este vídeo los saludos estarán al final del vídeo así que ya sabes deja tu nombre para saludar dios le bendiga mi gente bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar una serie de lanzamientos para potencializar el tiro en béisbol quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo hacerlo lo primero que van a hacer es estrechar bien sus músculos luego de que estén bien estrechados procedan a buscar una pelota medicinal aproximadamente de 14 onzas luego de tener la pelota procedan a parar a corta distancia para calentar bien el brazo luego de tener el brazo caliente procedan a extenderse lo más que puedan y realicen 20 tiros lo más duro que puedan poniendo la intensidad al brazo es de mucha importancia realizar cada picheo con intensidad para desarrollar el brazo y obtener la potencia deseada para realizar estos lanzamientos da dos pasos para tomar impulso y luego pon tu brazo lo más rápido que puedas luego de haber lanzado con pelota medicinal procedemos a lanzar 20 tiros más con pelota de molinete con la mayor intensidad posible para el desarrollo de su brazo a todo pelotero dios le dio la oportunidad de tener un potente brazo todo va a depender de la fe que éste tenga y de cómo éste trabaje si usted trabaja fuerte y realiza los lanzamientos con intensidad cuando esté lanzando usted obtendrá buen resultado de lo contrario usted obtendrá resultados negativos y excepcionantes si usted quiere un potente brazo fácil se apagar el precio de tirar duro porque dios no le llevará las bendiciones a su cama todo se logra por medio de la fe a base de esfuerzo y sacrificio así que si usted quiere ser próspero y bendecido por dios ponga la intensidad a cada tiro y trabaje lo más fuerte que pueda y dios lo bendecirá grandemente bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle like a nuestros contenidos ahora vamos con los saludos un saludo para mayeli morales el secre dioris montero césar jiménez otoniel delgado alber herrera gregory lebron daniel pérez rafael carlos waldy de la cruz moisés vera la cobra gamer jorge luis tamares rafael hernández dainer omal noe grito alfonso melano bosque mlb ángel gómez jeffri veras darwin tejada kendry fernández jose rodríguez isabel morales frailín acosta acelchol bernardo modesto josé nicolás fran latoche daniel rodríguez emmanuel peña pedro morel víctor david john mvp feden el fernández jorge arlon andino víctor alfonso marino garcía juan miguel cabrera wilwin vargas michael guiró urbano y ti isaac 1753 juniors de la cruz christopher juniors daniel pérez darwin chouris carlito apoyó melvin adrián césar mesa alfonso santana guadner sánchez adrián peña ángel guzmán leonardo abreu randy faña leiki jiménez y rafael hernández yo lo bendiga grandemente a todos